Buenas tardes Federico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, queríamos preguntarte inicialmente a qué se debe esta ocupación de la escuela. A una problemática que viene hace años, que no se encontró una solución después de probar muchas vías. Y a una reunión con mis compañeros en la que se decidió tomar esta decisión. ¿Cuándo comenzó esta toma? Ayer por la mañana. ¿Y la respuesta por parte de las autoridades, en este caso Educación de Chubut? Bueno, llamados, soluciones posibles que todavía no vemos. Concretamente, ¿cuál es la problemática que están afrontando estos más de 750 alumnos que contiene esta escuela? La incapacidad de los equipos de calefacción para abastecer de calor a todas las aulas de la escuela. Tomando en cuenta que estamos ya en junio y hace frío. Sí, que el problema se tendría que haber solucionado en verano. Agustín Lefipan es otro de los voceros de los estudiantes. ¿Tu visión de todo esto? Hola, buenas tardes, ante todo. La visión del estudiante es que nosotros somos los perjudicados en este tema. Que no es, o sea, es un problema, pero la cual pertenece a gente, en este caso, irresponsable, que tendría que haberse hecho responsable en hacer esas cosas a su debido tiempo. La razón la cual nos dieron a nosotros fue, otras escuelas están más perjudicadas que esta. Y nosotros no vemos eso como una excusa, porque en sí, todas las escuelas tienen los mismos derechos y están encargados de hacer eso. El máximo responsable del gobierno de Chubut va a estar mañana aquí en la cordillera, concretamente en Lagopuelo. ¿Tienen pensado irlo a ver? No sabíamos eso y seguro lo vamos a analizar ante todos. Que venga. Que venga el gobernador o ustedes, llegar con una comitiva hasta Lagopuelo. Sí, nosotros vamos a seguir apoyando la toma igual desde acá. ¿Cómo hacen para sobrepasar los días de frío toda vez que no funcionan los elementos de calefacción? La respuesta es que no hay clases. Y no podemos vivir en la incertidumbre de pensar que al otro día no hay clases. Estamos, el problema de la calefacción desde el año pasado. La toma pasiva es desde ayer. Pero desde hace un año no tienen respuesta por parte del gobierno. Desde hace un año y un año y medio. Un año y medio. Respuesta sí, pero no vemos las acciones. No vemos las acciones. La respuesta fue siempre la misma. Le vamos a cumplir, le vamos a cumplir. Y nosotros somos los que nos morimos de frío. No tienen clase, pero ustedes están dentro del colegio. ¿Van a permanecer aquí? Sí. Lo que se pautó en la reunión, seguir con la toma pasiva de 8 de la mañana. La mañana hasta la noche, irnos a nuestras casas, dormir, volver, hacer todo como lo teníamos planeado en el Centro de Estudiantes, bajo una reunión. ¿Cuál es la visión de los padres con respecto a la toma que ustedes están llevando adelante? Hoy se hizo una reunión casualmente con toda la comunidad educativa de la escuela, con autoridades del pueblo y vecinos. Los padres que vinieron nos dieron su apoyo y nos dijeron que teníamos que luchar por nuestros derechos. Nosotros ya teníamos esa idea y es bueno saber que nuestros mayores la comparten. Muy bien. Tamara, a través de los docentes del establecimiento, ¿cuál es la postura del personal docente de aquí? Bueno, nosotros, como cuentan los chicos, hace más de un año que venimos con este problema. El año pasado, cuando se hizo una marcha, los chicos salieron y fuimos al municipio a reclamar. Nos dijeron que en noviembre iban a comenzar las obras. Supuestamente se iba a hacer en verano, que no vienen los chicos a la escuela, para en marzo poder comenzar con la calefacción funcionando. El problema es que la escuela se amplió mucho y la calefacción vieja que hay no alcanza. Eso lo sabe cualquiera. Si ampliás, tenés que poner más calefacción. Los equipos estaban, pero las obras no se hicieron. Por lo que dijeron los chicos, la argumentación es que había otras escuelas con más necesidad que la nuestra. Para decir que en un año y medio el gobierno de Chubut no pudo solucionar los problemas edilicios en los sistemas educativos y sigue relegando a la escuela del Maitén. Exacto. Y este año empezaron las obras, ahora nada, un mes empezaron y empezamos a tener días de mucho frío, días de helado, donde realmente hacía 7, 8 grados bajo cero afuera y acá adentro no se podía estar. De frío, en aquel sector donde no llega la calefacción, los chicos tenían mucho frío y se empezó primero lo que nos sugirieron desde Supervisión es hacer una rotación de clases. Porque hay 4 aulas acá al fondo que sí tienen calefacción, 4 aulas. Ah, perdón, perdón, Tamara. La solución que les propone el gobierno de la provincia del Chubut es que los chicos vayan rotando de aulas, se calefacciona un día uno y otros no. Claro, que un día venga primero, otro día venga segundo. No, no vienen los que no tienen calefacción directamente, pero no es una solución. Claro, no era una solución porque generaba incertidumbre, discontinuidad de clases, los chicos no sabían quién tenía que venir, cuándo tenía que venir. Ahora, ¿hay algún interlocutor válido dentro de lo que tendría que manejar la obra y solucionar esto? Y la supervisión, y los superiores nuestros, y la vía jerárquica del Ministerio de Educación. ¿Y han venido, conocen la problemática? No, no. Ellos de Rawson tienen una... Es más, si ustedes se fijan después y filman dónde está hecho la instalación del equipo nuevo, lo instalaron en un lugar donde no hay gas. Entonces tienen que pasar todo el gas, y si se fijan y filman después, el caño de gas pasa por arriba de una cabreada de madera y es tratado con alambre. Y pusieron, o sea, pusieron el equipo en un lugar donde no hay gas, donde no hay luz, donde tienen que llevar el gas, llevar el gas en otro lado. Cuestiones técnicas que nosotros no sabemos, pero nos damos cuenta que está puesto en un lugar. Tamara, ¿cuántas aulas tiene el establecimiento en total? 11. 11. De esas 11, 3 tendrían calefacción. 3 tienen calefacción. Por lo que 8 no. Estamos hablando de prácticamente un 60% de la escuela que debería no tener clases. A ver, entendiendo que esto sería la decisión que propone el Ministerio de Educación de Chubut. Exacto. El 60% de los alumnos, día por medio, no tendría clases. Exacto. Eso es lo que nos habían propuesto, y que se abriguen los alumnos. ¿Tienen alguna sugerencia o han planteado ya cómo recuperar los días perdidos? No, o sea, la sugerencia es que vamos a seguir viniendo a la escuela, pero sin dictar clases hasta que esté funcionando el equipo y todos los chicos puedan tener clases. Y luego recuperaremos, o sea, vamos a hacer cada profesor un recorte de su planificación, seleccionar los contenidos más importantes para poder terminar el año. Gracias, Tamara. Y nos contaba a los chicos del Centro de Estudiantes que hay más acontecimientos que han ocurrido con la calefacción puntualmente. Hoy estábamos en una reunión con los padres, con los integrantes del Centro de Estudiantes, los profesores y los directivos que por razones tuvieron que salir de la reunión. Y nosotros nos hicimos la pregunta, es, ¿dónde estaba? Cuando volvieron a la reunión nos informaron que saltó la térmica. De una sola zona del colegio que era donde estaban las calderas. Y que funcionaba. Ahora estamos sin calefacción. Ahora, mientras están grabando, no hay calefacción. Para decir que ni siquiera esas tres aulas que proponía el Ministerio hoy están con calefacción. La aula hoy está sin calefacción. A los padres les preocupa también la seguridad de los hijos y no solo la calefacción. La semana pasada, por ejemplo, un día que hubo un bajón de luz, que es muy frecuente, se quemó uno de los motores de los equipos viejos. Empezó a salir humo, humo, gas. Hubo chicos con ojos irritados, con la garganta irritada. Hubo que evacuarlos, sacarlos a todos para afuera. O sea que los motores viejos tampoco son seguros. Chicos, ¿cuáles son las medidas que van a ir tomando? La vida cuenta de no tener una respuesta certera y concreta por parte del gobierno. ¿Se va a endurecer esta medida? La idea es seguir con los brazos en alto hasta que se consiga una solución. ¿Y han hecho salvaguarda de los bienes, como para que después no los acusen a ustedes de algún atentado o algo así? No, nosotros sabemos lo que hacemos y no estamos haciendo nada indebido. Y la comunidad lo sabe y todos los que están acá adentro, que puede entrar cualquier persona a informarse de la situación, lo sabe. Y vamos a continuar con la toma hasta que tengamos una solución. Mañana va a estar en Lagopuelo Mario Dasneves y Martín Buzzi junto al nuevo equipo de trabajo. ¿Ustedes tienen pensado esperar a que venga Dasneves al Maitén o piensan ustedes ir a Lagopuelo? Nosotros no creo que podamos ir porque estamos acá apoyando a nuestros compañeros. Si él quiere venir a informarse de lo que está pasando en una escuela de su provincia, se le da bienvenido, se le contará la situación y se verá si se nos puede dar una solución. Sí, tenemos que hacer una movilización al municipio, a las 12. Mañana van a movilizarse al municipio. A las 12 al mediodía. Muy bien, muchas gracias.